Se adoramos Jesús, gloria a Dios, aleluya, gracias. Se adoramos la gloria al Rey de Reyes y al Señor de señores, podemos nosotros ir en confianza al Señor. Y nosotros podemos en esta hora orar al Señor por las peticiones. Siempre hay peticiones, ahorita estaba hablando aquí con mi hermana, ¿cuál es el nombre de la chica? Paola, es una chica de 12 años que acaba más o menos, ¿verdad? ¿12 años que tiene? Más o menos. Y queremos orar al Señor por ella. Es una condición muy única, muy particular, y creemos que nuestro Dios es poderoso. Y para eso la iglesia se congrega, para bendecirle, para adorar al Rey de Reyes y Señor de señores, y entrar en esa confianza que el Señor nos da. Si hubiera alguna petición que usted tiene en esta noche, la presentamos al Señor también como familia que somos. Él es el Dios poderoso, siempre nos escucha, siempre nos atiende. No importa cuántas veces le llamo, le llamo a la ayuda del Señor por nuestra petición. Él no se cansa, y nuestro Dios no es de ánimo. Hoy no está en el ánimo de escucharnos, no es como nosotros. Él siempre está presto. Amén. Esa es nuestra confianza. Vamos a ir todos juntos al trono de la gracia. Esa abuela recién que pase por aquí llora el Señor. Que recién es abuela de una nieta nueva. Un nieto. Un nieto nuevo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor. Te presentamos cada una de las peticiones, Señor, que están delante de ti en esta hora, Padre amado. Reconocemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Que tú tienes cuidado de nuestras vidas, Padre mío. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, Padre, que pongas tu mano sanadora de manera especial, Señor. No importa cómo se llame la enfermedad, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad por el poder de la sangre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tú suplas a cada necesidad. Tú eres el Dios que nos das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mi Señor. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Que cada corazón esté siempre en ti confiado, Señor amado. Porque tú eres el Dios que tiene cuidado de nuestras vidas, mi Señor. Tu manto de protección divina, Señor, sea sobre cada vida y sobre cada corazón en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos creyendo. Amén.